La policía del municipio de San Miguel Tuxa Veracruz detuvo a un hombre identificado como Sergio N., quien apuñaló a la niñera, hirió a una niña de 12 años al darle dos balazos y tuvo como rehén a una bebé de 11 meses. La policía del municipio de San Andrés Tuxa Los agentes explicaron que el hombre arribó a la casa de las niñas al filo de las 2 de la tarde horas, lugar al que ingresó a escondidas para secuestrar a la bebé. Al darse cuenta de lo sucedido, la niñera trató de impedirlo, por lo que el sujeto la hirió con un cuchillo, mientras que a la niña le dio un disparo en la pierna y otro en el pecho. La niñera escapó como pudo de la casa con la niña lesionada para pedir apoyo a los vecinos y evitar el secuestro de la bebé. El ejército y la policía llegaron al lugar. Al darse cuenta de lo que estaba pasando afuera de la casa, el hombre tomó como rehén a la menor de edad, apuntándole con el arma para pedir la presencia del regidor Miguel Quino Morales. El hombre explicó que el ataque se debió a que en un viaje que realizó a Jalapa acompañó a Quino Morales a un bar y el funcionario le presentó a una chica para que echara pasión sin advertirle que tenía VIH. Sergio N. aseguró que al enterarse de que lo habían contagiado de VIH, el legislador lo único que hizo fue burlarse de lo ocurrido, una actitud que lo llenó de cólera y por la cual planeó llevarse a la bebé. El malhechor se entregó tras una negociación después de cuatro horas, a pesar de que el regidor nunca fue a la casa, ya que se encontraba atendiendo algunos asuntos en Jalapa. Fotografía, Twitter con información de linea directa, diario Egypantla e Infobae. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!